buena buena mi gente aquí estamos con otro vídeo más de que de aquí de parte del canal de lucy rsb así que vamos a hablar el caso de roxana así que bueno ayer fue una bomba prácticamente porque se fue como en cadena y sin nadie que lo prohíba que uno ponga portadas ni nada porque fue la propia fiscalía que nos tiró así es y la verdad que ahorita está ya clarito ya ese caso como el agua ya así que bueno ahí sólo espera ya la sentencia la sentencia y pues gracias a dios como yo misma dije anoche es porque esperábamos pues justicia es lo que siempre hemos pedido nosotros no estábamos acusando a nadie va todo el tiempo mucha gente me acusó a mí de haber acusado al señor ayer nunca la mencioné acusándola pero vaya ahora que hablen ahora qué es lo que van a hablar bueno nosotros sólo simplemente hemos hecho como un apoyo para pedir justicia para ti limba sólo eso es lo que nosotros le pedimos a todos pues que apoyemos los apoyen y todo y este hay gente que la transversa que bueno los dicen metidos chambroso lo que sea pero bueno en estas redes sociales así es así que tuvieron valor de decirme que si alguien me estaba pagando a mí por haber reunido gente aquí y que porque la gente se vendió por un pinche de dólar de pupusa se vendieron también a gritar justicia por tilín yo les voy a decir algo mi gente cuando pasa a alguien así como un conocido que nosotros convivimos con esta persona nos dolió perderlo es que no importa que haya sido como dicen alguna gente porque andan luchando por ese bolo no estuve luchando por una causa que era que nadie tiene derecho aquí en este país quitarle la vida a otra persona así es eso es lo que yo siempre he luchado y no me importó ir a imprimir una página para sacar la foto de tilín a mi esposa hacer un cartel o mi amante como dicen algunas ahí en las redes sociales a mí no me importa porque los 16 años que ya vamos a tener no importa si nosotros nos amamos no importa que somos pues somos una pareja la verdad que si ya tenemos bastante tiempo la verdad lo que digan ahí en las redes sociales lo que digan ahí los da igual no sólo nosotros sabemos pues si las situaciones que pasamos y todo entonces les quiero contar que yo fui raunito esa poca gente pero eran muy especial porque cada vez que decía justicia por tilín todos gritábamos justicia por tilín vea y eso es importante porque ya que las personas lo apoyan a uno importante va ellas no estaban vendiéndose por por un plato de comida porque de primero yo hice como una especie de se acuerda de evento de vestido chica un desfile de vestidos días antes y todo lo que yo les di a ellas era regalado se les compre algunos zapatos vestidos este ganchito las peiné las arreglé y todo era gratis aparte de eso les regalé regalito y la llevamos a comer al burger en el burger al burger después traje otro grupo similar a ese y ellos ya vinieron a comer pupusa ahí donde la y bukele pero que estábamos haciendo hizo mi esposo un cartel para pedir justicia por tilín vea así aunque mucha gente criticó dijo esta luz y se ha metido que aquí que es una gran metida que una allá pero mi gente yo lo que quería era justicia por tilín es lo único que estábamos pidiendo nosotros le era justicia para telín pero bueno gracias a dios ahí a la fiscalía y a todas las personas de las autoridades para que gracias a dios ha actuado rápidamente ha sido largo el proceso y todo va pero ya y adiós ya dio su fruto la verdad que ya hoy si ya sabe vea todo la verdad que ayer le dieron ya la ya los ya bueno ya les dijeron ahí vas de no tuvimos necesidad de ver a esa persona que dice que ella dice la verdad que no fue la fiscalía que tiró el vídeo y de ahí lo tomamos todo si la verdad que fue una bomba la verdad ayer fue una bomba que como le digo lo tiró ahí alguien después fue una cadena que fue y llegó bien alto pues la verdad ahorita está topado en las redes sociales el caso de tilín y roxana y otro grupito ahí de que participó en la maldad vea porque eso fue pura maldad quitarle la vida a un ser humano que no le estaba haciendo nada pues se puede decir si la verdad que es haber yo la verdad no sé por qué lo hicieron y por qué así actuaron masiva porque pisto no tenía para decirle que le iban a robar joyas tampoco tal vez hoyas para coser frijoles y vea posible pero joyas no mi gente linda lo que dijo la señora que joyas que le habían robado es pura mentira o sea yo siento que una persona que haya hecho todo lo que ella hizo es que tiene mucha maldad vea bueno ustedes pueden ver los vídeos donde le han hecho ahí los demás creadores contenidos pueden comparar ahí entre la verdad y la mentira entonces aquí nosotros lo decimos la verdad miente lo que nos parece bueno pues nosotros actuamos pero nosotros siempre estamos en contra de la maldad y de la mentira porque no va con nosotros la verdad que sí es bien feo ver que hay una mentira en un lugar y saber pues que es mentira todo la verdad que alguien que es justo y todo siente raro eso y la verdad nosotros lo que hicimos como les vuelvo a repetir sólo pedir justicia para ti link eso es lo único que nosotros que hemos hecho nosotros acuérdense que la vida en el camino siempre hay tropiezos y todo entonces ahí ha pasado de todo la verdad y todavía faltaba pero ya poco lo que ya falta ya para que determinen definitivamente pero dicen que falta bastante porque para que el vuelo sentencia en falta todavía bueno hay que esperar entonces y ahí hay que dejarle las cosas a las manos de dios también va porque dios es el único que les da entendimiento a cada persona todavía dicen que faltan otros que capturan será cierto verdad o mentira quien sabe verdad pero para mí esto pues ya prácticamente ya está bien estudiado todo así es que dios juzgue en el cielo y el juez aquí en la tierra así es que que descanse en paz carlos moreira caña así es bueno aquí me damos este vídeo para todos ustedes de parte del canal de lucy rsb así que es nuestra opinión misiones para todos